Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez es un video otra vez de la temporada 14 Pero esta vez más específico Yendo al punto, a lo concreto y a lo que necesitamos saber Lo estuve pensando un buen rato Que debería decir, que debería contarles Y llegué a la conclusión de que lo más importante es Tips simples No evitar vueltas, ir a lo concreto y ya Porque después hay videos de media hora, 20 minutos Así que son una eternidad O de una técnica en específico Y al final te dividen todo en varias partes Y es como... Bueno, sí, así ganaría viewers, no sé qué Pero también tengo paja Es más bueno para ustedes En el sentido de que tienen todo en un solo lugar Y seguro que se me pase algo Así que si se me pasa algo, lo dejan en los comentarios Algún tip importante que sea necesario para saber Y para mí en el sentido de que No voy a hacer 10.000 videos de lo mismo Y voy a esta semana empezar con las modificaciones de armas cuerpo a cuerpo Para que tengan toda la info esa Muy bien Otra cosa que les quiero comentar Ya hace un tiempo Hace no sé cuánto Dos semanas No sé cuánto O tal vez menos Tal vez más, no sé Llegamos a los 1.000 suscriptores en el canal de YouTube ¡Wii! Arre Mi meta es llegar a los 2.000 Y después veré qué hago En los 2.000 voy a poder postularme Como partner de Last of the Honor Para poder hacer sorteos en pase de temporada En este caso yo no hago sorteos en pase de temporada Soy afiliado Apenas tengo drops en Twitch Nada más De hecho drops Porque ahora mismo están rotos Pero siguen llegando igual Siguen llegando igual los drops Yo no entiendo nada Pero bueno Lo que les quiero comentar es que En unos días No sé cuánto Una semana Unos días Lo que sea Voy a hacer un video de cosas sobre mí Sé que a muchos les puede interesar Así que los invito a mi Discord En la descripción está el link Para que puedan entrar Acepten las reglas con el emote Del tick verde Para que lo digan ¡Ay! ¿Cómo acepto las reglas? Con el tick verde Después tienen una sección de autorroles Para poder darse el rol de Last Day Y de Seven Days Today Todo lo que hago En sí Ahora mismo es más Last Day Y Seven Days Today Que ahora se va a poner en pausa Que los streameo Porque yo inicié streameando Y después pasé a YouTube Así que los invito al Discord Para que me pongan en la sección de eventos Preguntas que quieran que yo traiga Al video de cosas sobre mí Después También pueden dejarme preguntas en YouTube Pero voy a valorar más las del Discord Porque en el Discord hay más relación conmigo También pueden seguirme en Instagram Y hacerme preguntas por Instagram No les digo Twitter Porque Twitter no le doy bola Eso lo decía siempre antes Pero me canso de repetirlo Así que tienen esas opciones Lo más importante es Discord Después sería Instagram Para que sigamos creciendo en Instagram también Y después YouTube En ese orden de prioridad Voy a tomar las preguntas Van a ser unas 30, 40 Veré cuántas hagan Veremos cuántas hagan ustedes también Así que Bueno Eso es todo por ahora Veré cuándo hago el video Depende cuántas preguntas hagan Etcétera Así que gente Vamos con el video Buen gente Aquí estamos Temporada 14 ¿Qué es lo que pasa con la temporada 14? Tienen una asociación de fases Que tienen que hacer primero Este sector Que sería el puesto avanzada Después tienen que ir al puerto Después tienen que ir al puesto avanzada Bla 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 Y la aldea al final ¿Cómo se hace eso? Les dejo el video Allá De lo que ya hice Para que vean las fases Está en el video Para que no me pregunten ¿Cómo llego a la aldea? No sé qué Vean las fases Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Y así Porque tiene unas fases Y después se vuelve para siempre igual Con las misiones Muy bien ¿Cómo se sube en el pase de temporada? En el pase de temporada Esto no tiene que ver con el pase de temporada Esto tiene que ver con Sumar puntos Reunir muestras Acá dice Reúne muestras Y recibe compensas Tienen que matar zombies comunes Todos los zombies dan muestras Al parecer son bastante aleatorias Dando una cantidad mínima Y una cantidad máxima Y es aleatoria Entre esas cantidades Me parece La cantidad de los zombies Porque me han dicho Que no Que me iré esto Con el otro Eso no la teoría Me parece Esto es general Esto es universal Para todos Suman entre todos Así que se va a subir rapidísimo No va ni una semana Y ya vamos a 50% Cuando se llega acá Sin excavatoria Se destraba en la última sección No sé si cuando estén viendo este video Ya vamos a pasar esa sección Así que da igual Después Tienen la curación El reanimador Que dice Funciona durante 4 horas Tras su activación Van a encontrar 10.000 millones de videos Que van a decir Cómo usar el reanimador No sé qué Yo no soy partner No me regalan reanimadores Solamente voy a tener El que regalan acá Que es uno Así que les voy a explicar En pocas palabras Para qué es el reanimador Reanimador Comisaría oleadas Fin Usen el reanimador Con las oleadas en la comisaría No le voy a encontrar Una mejor utilidad Porque ¿Qué van a hacer? Van a hacer bunker alfa Bunker bravo Se mueren el bunker bravo Y reviven Sí Puede ser Puede ser que en el bunker bravo Pueda servir Pero yo lo recomendaría Más para las oleadas El bunker bravo Tiene que ser muy jodido Es como que a la primera muerte No pasa nada Si ustedes tienen experiencia En el bravo No van a tener problemas Con el reanimador Para necesitarlo Por lo tanto En las oleadas Un error lo comete cualquiera En las oleadas Supónganse que están tirando granadas Y de repente Uy me colgué Me dio lag Pum Explota la granada Y los mata a ustedes Con los zombies incluidos El reanimador Ahí va a servir Son 4 horas Las oleadas Tardan menos de 4 horas Si usan granadas Así que van a tener Tiempo de sobra El problema es que Si solo se consigue Acá Y pagando No es una mecánica en sí Espero que se consiga De otra forma Pasemos a la temporada Puntos de temporada Se consiguen De dos Formas Haciendo misiones Y haciendo envíos No hay otra Por ahora No hay otra Tengo la La intuición De que van a abrir El laboratorio Porque el laboratorio Parece sospechosamente Posible abierto Seguramente La semana que viene O la otra Abran el laboratorio Y tal vez Consigamos puntos de temporada Con el laboratorio Así que tengan en cuenta eso Muy bien Hay 3 misiones Cada 6 horas ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son las recomendaciones? Primera recomendación De temporada Hagan las misiones Cada 6 horas 3 misiones Cada 6 horas Háganlo 2 o 3 veces por día Obviamente 4 está complicado Ustedes no duermen 5 horas ¿No? Si duermen 5 horas Pueden hacerlo Cada 4 veces por día Lo hacen antes de dormir Y cuando se levantan Dicen Ah misión También pueden hacer Lo siguiente Dejan su personaje Sería Este sería El segundo tip El primero es hacer las misiones Cada 6 horas 2 o 3 veces por día Medio obvio Pero es necesario Empezar por algún lado ¿No? El segundo tip sería ¿Ven que se actualizan En 4 horas y media? Porque yo vine Hace 1 hora y media Y activé las misiones acá Tienen que ir Y activar las misiones Para que inicien Si ustedes dicen Bueno No tengo ganas De hacerlas ahora Dejo yendo mi personaje Caminando al puerto Llega al puerto Activo las misiones Y las hago Entre 3 horas Supónganse Estoy en el trabajo Salgo en 3 horas Uso el personaje Lo dejo en el puerto Y activo las misiones Y las hago Dentro de 3 horas Cuando salga del trabajo Esa es una opción Ese es el segundo tip Tercer tip Lean las misiones Lean las misiones Acá dice Hemos recibido un SOS Del puesto de avanzada infectado Tenemos que averiguar Que ha sucedido allí Ayuda al superviviente En apuros Pero ten cuidado ¿Qué dice? ¿Dónde dice que está? Me van a preguntar Y me salió esta misión No sé dónde se hace Puesto de avanzada ¿Y qué es el puesto de avanzada? Lo más importante Son leer Dónde se hace la misión Porque te dice el juego Dónde se hace la misión Tienen que fijarse Dónde se hace la misión Lo repito Porque pasan todas las temporadas Siempre hay misiones Y dice ¿Dónde se hace esta misión? No sé Pero te dice la misma misión ¿Dónde se hace? ¿Cuachín? ¿Lé? Ah Puesto de avanzada Se hace acá Ya la tengo abierta Tengo la hipote De a ver si se abre Porque después El tercer consejo de leer El cuarto consejo Es No abrir Los puestos de avanzada Y la línea infectada A menos que sea Estrictamente Necesario Pueden abrirlo Para que se recete En 12 horas Que es lo mismo Que en el consejo Número 2 Acá dice Puesto de avanzada Y acá dice Ir a zona de bosque De pinos Ubicación montañosa Son zona de piedra Zona de bosque Ni siquiera dice Zona amarilla Roja En el cuarto consejo Lo que les voy a decir es Pueden abrir las zonas Para que se empiecen A recetear Entre 12 horas Pero No la hagan completa De una No la hagan completa De una Esperen a las misiones ¿Por qué? Porque lo que se consigue En las zonas Lo consiguen En zonas de farmeo ¿Qué significa eso? En la aldea infectada Hay Zombies infectados Que liberan esporas Hay Cofres Que dan los objetos Estos O sea Tienes los zombies Que te dan estos objetos Las cajas Que te dan las ampollas Y demás Los tubitos Tubitos de ensayo Pero Esto también lo consiguen En zona de farmeo Por lo tanto El bosque de pinos La arboleda de pinos Etcétera Dan lo mismo Que las zonas especiales Las zonas especiales No sirven para Estrictamente Conseguir los objetos De temporada Sino Para hacer las misiones De matar rankeantes Matar las pelotitas Que explotan Porque hay una Que te dice Mata estos objetos Estos bichos No me acuerdo Ni como se llaman Pero fíjense Que sean Los objetos Que se consiguen Específicamente acá Los enemigos de acá Los rankeantes Son de acá Si les piden rankeantes Y ya limpiaron La aldea infectada Cagaron Tengan en cuenta eso Porque tienen que esperar 12 horas Por lo tanto Es una misión De 3 De 15 De 15 puntos Tengan en cuenta eso Porque van a perder 15 puntos Que no pudieron hacer Para hacer la aldea infectada Por lo tanto Yo recomiendo No hacer las zonas O sea Hacer lo justo y necesario En todo caso Pueden ignorar los zombies Y abrir los cofres Supónganse Ni siquiera Porque hay misiones De abrir cofres Pero también están En las zonas de farmeo Pero bueno Es mejor hacer las misiones En zonas de farmeo Las que se pueden hacer En zonas de farmeo Las hacen en zonas de farmeo Si no Las hacen en las que Solamente pueden ser acá Las hacen acá Y cuando ya se están Por resetear Le queda poquito tiempo Dicen Bueno Le queda una hora Para resetearse Me la limpio Perfecto Ahí hacen la zona completa No antes Ahí Muy bien Quinto consejo El quinto consejo es Si van a realizar La aldea infectada Para limpiarla Cuando ya se acaba el tiempo Les piden matar Los zombies De ahí Bla 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 Les recomiendo Usar esta granada Esta granada de gas Les pega 100 Es una locura Les pega 100 A los grandecitos Los mata de 2 Y a los flaquitos Los mata de 1 A los que mata de a poco Son los rankeantes Que tienen defensa Les saca bastante poco Así que recomiendo Hacerse un zombie run Correr por toda la zona Y traerse a todos los zombies Y matar a las granadas de gas No necesito hacer un video Específico para eso Ya lo hicieron un montón de personas Me puse a pensar ¿Has huido la granada de gas? Nah Ya lo hicieron 10 personas Así que No es complicado Es atraer a todos los zombies juntos Y tirarles una granada de gas Así que pueden invertir Pueden conseguir esto Los cerebros y eso Con la zona de farmeo Así que Construyanse algunas granadas de gas Algunas misiones piden crear granadas de gas Así que Siempre Tengan eso Sexto consejo Aprovechen la temporada Aprovechen la temporada Para limpiar zonas Abrir cofres infectados De las zonas Y farmear recursos Aprovechenla Porque van a tener que ir a zona roja O amarilla En la zona roja aparecen dos cofres En la amarilla aparece uno Así que aprovechen Para limpiar la zona Y farmear Porque no es necesario Ir y hacer todo Así apurado Gastar energía Vayan caminando No tienen apuro Tienen seis horas Es bastante Suficiente para hacer las misiones Porque lo dejan caminando Y no tienen apuro Muy bien Séptimo consejo Esta misión era de saqueadores Quiero que vean Cómo fue la misión Porque me pareció Creo que la más peligrosa De las que pueda haber Muy bien Aquí estamos En la zona esta Les voy a mostrar Lo hice recién Pero dije Lo grabo Y se los muestro así Hay que matarse saqueadores Así que voy a ignorar Los zombies Por ahora Y dije Bueno Hay zombies Hay saqueadores ahí ¿Qué tienen? ¿Qué arma tienen? Vamos a probar Lleven una sierra Y con la sierra Lo matan Más fácil A ese lo traen así Mejor Para que lo traen solito Y después matan al otro Ahora van a ver algo Miren este saqueador Tiene escopeta Ahí estaba pensando ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago acá? Bueno Traje a uno Lo maté Y después dije Estoy casi seguro Que se le puede cambiar La perspectiva ¿Adivinen qué? Se puede cambiar La perspectiva Del saqueador Pueden darle con sierra A todos Los van a dejar En coma No sé qué Y lo rematan Yo con una katana Re del pedo Ahí me acerqué Hice explotar La cosita Que era una de las misiones Y casi me muero Porque no empezaba Piñas Y ahí están Los seis saqueadores Porque me parece Que es una de las misiones Más difíciles ¿No? En ese sentido Usen una sierra Y denle golpe triple Saliendo de la zona Y volvió a entrar Me parece rentable Así que ya saben Misión del saqueador Cierra Agachado Golpe triple Salir de la zona Volver a entrar Cambiar la perspectiva Y se vuelve una misión Fácil No es una misión Súper jodida Y último consejo Farmen Como ya les dije Y cuando tengan Suficientes corazones Y demás Hagan estos envíos Hagan estos envíos Que son muy importantes Suben reputación Consiguen todo Lo que necesitan Suben reputación Suben temporada Y la reputación Después les da Las llaves Del puerto Que siguen exactamente igual Sigo recomendando Que esperen hasta el nivel Del ecualizador Sigo diciendo lo mismo Esperen hasta este nivel Y ahí Abren los cofres Para conseguir el ecualizador Y todo lo demás Si no Con este nivel suficiente El de la hélice Y ya pueden abrir todo Este no cambia nada Lo único que hacen Los niveles cada vez más altos Es darte uno más de acero Supónganse Después no varía mucho más Así que bueno Antes de que se me olvide Si quieren construir Estas cajitas Les pide plástico Y pegamento Muchos se deben estar preguntando Si consiguen De hecho yo también Me estaba diciendo ¿Dónde carajo se consiguen? Porque ya no lo farmeo yo Y bueno Resulta que La granja Y el búnker Son buenos lugares Para el pegamento Y el plástico En mayor medida En la comisaría Con las cajas De las tarjetas verdes Así que cada 5 a 3 días Pueden abrir Una a 5 Que creo que les da 12 Así que van a tener Plástico Para unas Si abren 5 cajas verdes Van a tener 12 por 5 Que es 60 Y 60 Equivale a 30 cajas Y con 30 cajas Si tienen el máximo De cajas Van a poder abrir Por día Unas 8 8 16 24 Estrictamente Van a poder Abrir las necesarias Así que 5 cajas verdes Van a tener que hacer La comisaría Seguir Háganla cada 3 días Si no tienen Las tarjetitas verdes Y no tienen plástico Hagan la comisaría Les va a alcanzar Y les va a sobrar Las ecuaciones dan Y el pegamento Consíganlos en la zona de farmeo También El plástico Porque también se da En la zona de farmeo Así que Zona de farmeo Zona de farmeo Como ya les dije antes Farmeen Hay que farmear Creo que es todo Lo que necesitan saber De tips de temporada Así que Cualquier duda Me la dejan en los comentarios Saben que siempre Hablen los comentarios Así que bueno Hasta acá el video Bueno Espero que les haya servido Espero que les guste El video en sí Porque realmente No está buscando Algo súper desarrollado Ni nada Quiere ir a lo concreto A lo justo Porque después Después tienen 10.000 videos De otros Youtubers Que les ponen Todo separado Por video Aún no llegué A las ganas De querer hacer tantos videos Me da mucha paja Así que Si les gustó No se olviden De darle like Activa la campanita Y suscribirse al canal Como siempre Y en la descripción Tienen mis redes Como ya les comenté al principio Discord Instagram Twitter Y la tarra morada Donde hago directos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós